Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Tengo sentimientos encontrados con el cine de ese director tan personal, para bien y para mal, que se llama Jaime Rosales. Hay películas suyas que me resultan indigeribles y otras que me gustan mucho. Por ejemplo, la anterior a Petra, que se llama Hermosa Juventud. Y que es una radiografía conmovedora de una pareja joven y a la intemperie, que no sabe cómo salir adelante en este país. Y Petra, de entrada, es una película en la que estoy pendiente hasta el final, hecha con un lenguaje nada convencional. La cámara se está moviendo todo el rato, no existen los primeros planos. Se supone que habla que es un volcán sobre las pasiones humanas, ¿no? Pero mantiene la distancia, una aparente frialdad. Sin embargo, a mí es la intriga de esa mujer que va a casa de un profesional del arte, alguien que considera que el arte solo debe de servir para ganar dinero y tal. Un personaje cínico y despiadado, uno de los seres más malos que yo he visto en la pantalla en mucho tiempo. Y que, curiosamente, la interpreta un señor que no es un profesional, que se llama Joan Botello. Y que desprende una credibilidad y un mal rollo absolutos, ¿no? Pues la historia de esta cría, sus pulsiones familiares, el tono casi de tragedia griega que he expuesto, repito, de forma muy particular, a mí me tiene entretenido e intrigado. Hasta el final, lo cual, pues ya es suficiente. Es un cine muy personal con el que, a veces, repito, me identifico y otras veces me quedo muy lejos o me quedo afuera, incluso me irrita. Pero, en este caso, tiene un punto de magnetismo.